En Colombia, gracias a 9.300 personas de mayores ingresos que pagan el impuesto al patrimonio, se recaudan más de 12 billones de pesos para financiar el conflicto armado durante un periodo de cuatro años. Cuatro son los integrantes de una familia promedio y toda familia necesita una casa en donde vivir. Sin embargo, más de cuatro millones y medio de colombianos viven en condiciones de pobreza extrema, lo que significa que la cocina, el inodoro y la cama están en un solo ambiente construido a base de barro o zinc. Construir una casa con el programa viviendas gratis cuesta 40 millones de pesos. Si la plata de ese impuesto se invirtiera en construir casas en lugar de comprar tanques, armas y bombas, 300.000 familias, es decir, 1.200.000 colombianos, tendrían un techo propio en donde dormir. Entonces, Colombia, abre los ojos. Es tiempo de que votes por la paz. Por cierto, la guerra le cuesta 21.5 billones de pesos anuales a Colombia. Este 25 de mayo vota para ganar la paz. Juan Manuel Santos, presidente. Unidad Nacional.